www.cdc.com.ar Yo soy fiel a Sergio. Sin mascarilla ni nada, macho. Bueno, la tengo en el bucho ahí. No, pero a ver, no es obligatoria tampoco, ¿no? ¿Qué canal sois? En Movistar. ¿Cuál día después? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Salió? Siempre Sergio Ramos, a todos me con Sergio Ramos y a la Madrid siempre. El martes estuve en Valdebebas, desde las 6 de la mañana que llegué, fui el único que se quedó ahí hasta las 4 de la tarde y salió el capitán y me saludó y me dijo gracias por haber estado ahí. ¿Pero tú dónde vives? Yo soy de Figueras, con que yo vea el autocar ya estoy contento. Yo ya sé que él me va a ver, ya me conoce. ¿Qué va? ¿Qué controles? No he pasado ningún control aquí. Me voy a ir, me voy a ir ya, porque va a estar una hora ahí y tico esperando aquí. Hasta luego. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!